La parte superior de una bombona de butanos explotó el jueves por la noche en una casa de la acerollera. No causó daños personales, pero sí materiales en la cocina. En el momento del suceso se encontraba en el domicilio una pareja joven que no resultó herida. La explosión causó alarma en la localidad del Bajo Aragón de poco más de 100 habitantes, pero con muchos visitantes este puente festivo. Hasta el lugar se desplazaron efectivos del Parque de Bomberos de Alcañiz y de Protección Civil. Mi marido y yo estábamos cenando y oímos un ruido. Yo le dije a mi marido, huye ese ruido y dice, no oigo nada. Pero fue una cosa, ha sido un ruido muy boom de muy lejos. Que fue poca cosa, por eso fue lejos, porque de aquí a aquí está Morderquina. Y entonces no aguanté, yo cogí y me salí aquí a la calle. Y al salir a la calle me pongo ahí en medio de la calle y mire para los vecinos, los otros vecinos, aquí en mi casa, allá la otra vecina. Digo, no comprendo lo que ha pasado. Y al pasarme allí, donde hay esa mancha allí, pues entonces yo pisé cristales. Y digo, uy, pero si está lleno de cristales. Y miro hacia arriba, que tenemos esa farola, y digo, ala por Dios, pero si se han caído todos los cristales de la farola. Y le digo a mi marido, no sé a qué fin se han caído los cristales. Y así se quedó. Y nos pusimos a terminar de cenar. Pero al momento ya, pues ya más gente, más gente. Salimos otra vez y claro, pues estaban ahí los dos, pues ni qué decir, asustadísimos los pobres. Y él, pues con una fatiga que parecía que le iba a dar algo y todo. Y aquí que hay otros vecinos, que son dos hermanos jóvenes, como ellos más o menos. Pues le dijo, mira, para que estés tranquilo, te voy a bajar al hospital y que te miren. Que no, que no, que nos vamos a dejar, que nos vamos a dejar. Bueno, vamos, ya pues ya explicaron lo que había pasado. En total, que ellos llegaron aquí, encendieron la cocina y pusieron la pizza para cenar al horno. Y al poner la pizza al momento, ya ¡bum! Pero no, una explosión de aquello de todo patas arriba. Salió para afuera, porque la explosión salía del capuchón del butano.